¿Qué es la primera reunión hípica? Sí, hoy día se realizó la primera reunión hípica después de la reapertura de la actividad, cumpliéndose con estos estrictos protocolos sanitarios que autorizó el Ministerio de Salud y la verdad es que en este momento hay que reconocer y agradecer la colaboración de todas las personas que han ingresado, de las tres personas por caballo que lo han cumplido estrictamente, la verdad han colaborado con nosotros para poder aplicarlo perfectamente y se ha realizado una jornada en el hipódromo de Mendoza con alegría para todos los que han podido volver a la actividad y cumpliendo estrictamente este protocolo, repito, sanitario en todas las medidas que se estipularon. En el protocolo, bueno, podían entrar tres personas por caballo, repito, con todas las medidas sanitarias que ya conocemos, el distanciamiento social, el alcohol en gel, las apuestas se abrieron ventanillas de venda y paga durante la semana para que las personas pudieran venir a apostar con una fila con distancia social y entre carrera y carrera, recordemos que hay una hora de intervalo para que salga la gente que ingresó a la carrera anterior y entre la siguiente se hacen los remates, los cuales se han llevado de manera perfecta, se han llevado a cabo de manera perfecta, se ha podido cumplir con todo estrictamente como pretendíamos, así que estamos muy contentos por la jornada que se ha realizado.